Hola, somos Apócrifes Editorial, yo soy Virginia Ventura, soy licenciada en letras y estoy encargado de la parte de la corrección de la editorial y de la corrección de textos. Mi nombre es Darío Falconi, estoy a cargo de la edición de la manifestación de los libros y el registro en la cámara del libro. Mi nombre es Guillermo Llanes, yo estoy encargado de la parte de la logística y la comercialización de nuestros ejemplares. La idea como sello editorial es brindar un servicio para publicar literatura y la idea para profundizar y mejorar nuestra expansión es a través de la adquisición de una máquina para hacer serigrafía que nos va a permitir la posibilidad de hacer nuevos productos para vincularnos a la parte comercial y empresarial con distintas instituciones de la ciudad de Villa María. La licenciada Virginia Ventura en sus manos tiene uno de los ejemplares que editamos de poesía de Lugo Rivera, así que desde el sello apostamos a seguir creciendo y expandiéndonos como grupo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!